Central de Abasto. Hoy presentamos Gol. ¿Aquí? ¿En la mera central? Sí, este pasillo casi nadie lo usa. Todas las bodegas están cerradas. Casi nadie viene por aquí. Aquí podemos seguir jugando, ¿no? Pues dale. Pero vamos ganando por un gol, ¿eh? Ahorita mismo los empatamos. ¡O no, no, no! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. El torneo está por empezar. Y lamentablemente nosotros no hemos podido hacer pretemporada. Pero vamos a compensar ese tiempo entrenando dos o tres veces al día, pero muy duro. ¿Sí, Juanito? Oiga, Nulfo, ¿y en dónde vamos a entrenar? En primer lugar, les voy a suplicar que cuando se dirijan a mí, lo hagan diciéndome o coach, entrenador o profe. Es la manera profesional como hablamos los jugadores en las ligas. Muy bien. Muy bien, profe. Bien, y respondiendo a tu pregunta, te informo que vamos a estar entrenando aquí. Pero acuérdate que está prohibido jugar en lugares públicos. Y si no es ver policía... Todo está bajo control, hijo mío. Para eso yo he citado a seis jugadores. Entonces, el sexto componente va a tener una misión muy importante. Va a estar de aguador. ¿Trayendo agua para refrescarnos? No, mi querido Roque, no, 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 no. No, eh, aguador quiere decir que se va a parar ahí en la esquina y va a estar echándonos agua por si viene el policía. ¿Me entiende? De acuerdo. Está bien. Ahora bien, he estado debatiendo conmigo mismo en qué sistema debemos emplear para jugar. Por ejemplo, podemos jugar el 4-2-4 con el que Brasil ganó la Copa del Mundo en el 80. O mejor, el 4-3-3 que utilizó Argentina con el que ganó el campeonato del 86. ¿4-2-4? ¿4-3-3? ¿Qué quiere decir eso? Que si jugamos con cuatro defensas, dos medios y cuatro delanteros. O con cuatro defensas, tres medios y tres delanteros. Pero, tío. Ah, perdón, entrenador. ¿Cómo vamos a jugar en esa forma si solo somos cuatro los jugadores de campo? Bueno, ustedes no resongren. Las decisiones del entrenador no se discuten. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Está bien. Oye, entrenador, ¿y qué uniformes vamos a usar? Ah, muy buena pregunta. En esos momentos, el director deportivo del club, que es Paquito, se encuentra precisamente viendo ese tipo de problemas. Anda buscando patrocinadores. ¡Manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso! Bueno, ya quedamos, ¿eh? Ya sabemos que Juanito es el portero, Toñito es el centro delantero, Lalo es el encargado de los tiros libres, siempre y cuando encontremos unos lentes para que vea dónde lo tira. Beto en la defensa y Roque de Aguador. Y, ¿qué es? ¿Se les ofrece algo? Venimos de la liga de fútbol. ¿Ustedes son el equipo que se inscribió esta mañana? Exactamente. Pues venimos a entregarles el calendario de la competencia. Ah, muchas gracias. Pues les tenemos una mala noticia. ¿Mala noticia? ¿Cuál mala noticia? Que empiezan jugando contra nosotros y nosotros fuimos los campeones de los últimos dos años. Hombre, pues doble felicitación por los dos años que han ganado. Y viéndolos a ustedes, más valdría que nos felicitaran por triplicado. Ah. Porque el juego contra ustedes de que lo ganamos, lo ganamos. Ah, caray, ¿y cómo lo saben? Los hemos estado viendo entrenar. Tienen un centro delantero que no mete goles. Ah. Un cobrador de tiro ciego y un portero enano. Ay, 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 quietos, quietos, quietos. Miren, chamacos, ¿por qué no esperamos a jugar el partido y después del resultado hablamos? ¿Les parece? Y no es que los corra, pero... ¡Órale, vámonos! ¡Zape! ¡Ay! ¿Cómo me gustaría ganarles esos presumidos? ¡Le vamos a ganar a toda la lija, carnalitos! Muy bien. ¿Qué, conseguiste patrocinadores? Este, pues sí. ¿Sí? La Jarocha y don Mateo van a patrocinar. Y me estaba costando un trabajo conseguir un tercero, cuando de repente, ya saben, un milagro. ¿Milagro? A ver, váyanse a jugar, váyanse a jugar. Váyanse a jugar. A ver, ven acá. Sí. ¿Cuál, cuál, cuál milagro? Pues sí, es que un caballero y una dama así, muy raritos, pero aparentemente con mucho dinero, quieren patrocinarlos. Ojalá Paco haya conseguido que nos patrocine una óptica para lo de mis lentes, porque no veo para dónde tiro. Y precisamente los invité al entrenamiento, mira, ahí vienen. Ah, cabrón. Veanlos, veanlos. Están rete guapotes, ¿no? De verdad es que están raros, ¿no? Esos son los monstruos de ayer. Mira, sea lo que sean, son nuestros pasionadores y hay que tratarlos como deben de ser, como personas educadas, ¿ok? Ah, miren, él es nuestro entrenador, el que tanto les he hablado, ¿verdad? ¿Qué tal? Mucho gusto, mucho gusto. Ah, perdón, ellos son... es que no me han decidido sus nombres. Patrocinio Manríquez y señora. Patrocinio. Hombre, qué interesante nombre y muy a propósito. Sí. ¿Ya los reconocí? ¿Quién es? A esos dos, a los monstruos. Desde ayer te dije que se me hacían conocidos. Ella es la hermana de don Víctor y él su abogado. El jugador, ¿qué va a cobrar la falta? Se perfila. Válgame, muchachos estos. ¡Chamacos! Perdón, perdón, perdón. Es que necesito unos anteojos urgentes. ¿Cuáles son antiojos? Después te explico. Don Patrocinio, ¿se siente usted bien? Creo que el balonoso le movió su máscara porque le está sangrando un poco. ¡Ay, otra vez! Oiga, allá afuera está en mitad y si quiere que lo lleve al hospital. Yo creo que es mejor llamar a una ambulancia, ¿no? No, 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 no. No es necesario. Ya... Me estoy acostumbrando. Solamente exprésenme un baño para... Para curarme. Yo puedo hacerlo solo, ¿eh? Cómo no. Toñito, Juanito, lleven al señor a la casa y enseñenles el baño, por favor. Rápido, ándale, rápido. Por aquí, señor. Corre, corre, corre. Vaya usted, vaya usted, vaya usted. Y mil perdones, ¿eh? Sí, mil perdones. Mil perdones. ¿Y si le hablamos a los bomberos? No me toques. Oye, ¿no te mueres de ganas de espiar al monstruo y ver cómo se cura? Con cornetas. Al fin, ya nada de ese señor nos puede asustar. Pues entonces sígueme, ve. Maldita sea, la cortada es muy grande. Voy a tener que arreglarla yo mismo. Maldita sea, la cortada en la caja. Y ya nada de ese señor. Sí, ya nada de ese señor. Maldita sea, la cortada es muy grande. ¡Va! 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 No nos van a ver ni el polvo. ¿Tú quién crees que eres, gatúbela? Te voy a meter cinco goles, enanito. Cinco. Bien hecho, Toño, bien hecho. Por favor, ya nos metí en otro gol. ¿Por qué nos celebran? ¿A quién se van a estar aquí? Años, que te lo echen. ¡Venga! ¡Colocanito! ¿Qué es lo que estamos pasando? Tanto, tanto, para que termine el primer tiempo. ¿Llega? Cinco minutos. Me doy por bien servidos y terminamos el primer tiempo perdiendo dos a cero. ¿Qué pasa ahí? ¡Tápate, Pepe! ¡Tápale! ¡Oh, no! ¡Gol! 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 ¿Y por qué lo celebras, animal? Porque es gol de todas formas. Hay que celebrarlo, ¿no? Más arriba, ¡eh! Más arriba. ¡Es que... ¡Tápale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, tira! ¡Tira, tira! ¡No sean amontoneros! ¡Tira, gol! ¡Tira, tira, tira! ¡Va solo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces? ¡Al centro nunca! ¡Venga, venga, Juanito! Chiquillos, queridos, nenes adorados, no están jugando mal. Están jugando de la fregada. ¿Por qué? Es que ellos son rete buenos. Ah, y ustedes son rete malos, ¿verdad? No, además a mí me incomodan mucho estos lentes. Y los uniformes están rete feos y bien grandes. Sí. Ah, o sea que por eso ya se sienten derrotados. Porque como un niño de aquel lado no trae unos lentes que le incomoden, porque como traen unos uniformes muy feos, esto no es desfile de modas, no. Esto es un deporte y hay que ganar. Sí. ¿O qué quiere? ¿Qué, qué? Que le diga al árbitro que dé por cancelado el partido, que aumente dos goles para que se completen los cinco que dijo el niño Sikón del otro lado. ¿Eso es lo que quieren? ¡No! ¿Qué quieren entonces? ¡Jugar el segundo tiempo! ¡Dale, dale, va, va, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! ¡Eso! ¡Gol! 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 ¡A los tres a uno! ¡Cetzela! ¡Arriba! ¡Quiero ver sangre! ¡Venga, vale, vale! ¡Gol! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aaah! ¡Gol! ¡Tres a dos! ¡Tres a dos! ¡Tres a dos! ¡Tres a dos! ¡Eso, venga, venga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien hecho! ¡Espatamos! 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 ¿Cuánto falta, eh? ¿Cuánto falta? No, pues ya casi acabamos, ¿eh? ¡Dale, dale! ¡Sal! 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 Se acabó el tiempo, o sea, que les voy a dejar cobrar esta falta y finalice el partido, ¿de acuerdo? ¡Sí! Si tiras con dirección y con tu potencia, a lo mejor y podemos ganar el partido. ¡Vamos! ¡Tú puedes, Lalo! ¡Vamos, vamos! ¡Ups! ¡No importa, Lalo! ¡Vamos, vamos, Lalo! ¡Tú puedes! ¡Vente, Lalo! ¡Vamos, vamos, Lalo! ¡Tú puedes! ¡Perfilate! ¡Vamos, Lalo! ¡Vamos, Lalo! ¡Vamos! ¡Vamos, Lalo! ¡Vamos! ¡Vamos, Lalo! ¡Vamos, Lalo! ¿Quién es esa Cristina? ¡Sí sabes! ¡Se me han de haber caído! Bueno, por un momento pensé que... ¡No! ¡Gol! Muy bien. No ganamos, pero estoy orgulloso de ustedes porque jugaron con mucho corazón. Eso es lo importante. Y es el principio del torneo. Imagínense si seguimos dándole entrenamiento seguro, hasta lo podemos ganar. Siempre y cuando le consigan unos buenos lentes a Lalo. Miren a dónde fue a dar su disparo final. ¡Ay, mijo! ¡Qué puntería! ¡Ay! ¡Ay, las llaves! ¡Las llaves! ¿Dónde...? ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Cómo está, doñita? Fíjese que hemos intentado localizarlos, pero sí, miren. Aquí está lo que nos deben de las playeras y de lo del patrocinio, ¿verdad? No se le vaya a olvidar. Yo creo que su celular anda mal porque no entran las llamadas. ¡No! ¡Orá! 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 ¡Orá!